Y vamos a hablar de vino caliente y de sus múltiples barcos y aviones y mansiones, de sus negocios. Claro, a ver, hoy una novedad judicial importante, el juez de la causa, que es el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, lo procesó con prisión preventiva al sindicalista portuario, Hermé Orlando Juárez, también a su hijo, Oscar Juárez. A ver, los delitos que le está imputando es asociación ilícita, en calidad de jefe y organizador, la escala más alta, si fuera como pasó con Cristina Fernández de Kirchner en la causa, la misma calificación para entenderlo, delitos diferentes, administración fraudulenta, coacción agravada, esto era la amenaza a los empresarios para tener dinero, al hijo también le está imputando un delito importante que es el lavado de dinero, a las dos hijas, Débora y Mariana. Lo que se entiende era como que tenía a tezaferro todos sus hijos. Claro, todos trabajaban en la cooperativa general San Martín, una de sus hijas, dice la resolución, el juez cobraba 350 mil pesos por mes, como dice Nicolau Buñeschi, 350 mil pesos por mes. Y no hacía nada, estaba ahí nomás. Y estaba en un cargo en el directorio y no hacía nada, dice la resolución, y hay nueve procesamientos, quedan dos personas detenidas, Juárez y su hijo, la defensa de Juárez, se está planteando la prisión domiciliaria, 78 años, están haciendo el examen médico, seguramente esta semana, quizá la semana que viene se termine de resolver esa situación, pero la noticia tenía que ver con el procesamiento, la prisión preventiva, con el patrimonio. Con mucha información en el procesamiento, escuchas telefónicas. Claro, ahí vamos a ver un desagregado, había escuchas telefónicas, la causa arranca el 14 de febrero del año pasado. Y Rodri, arranca con una investigación por narcotráfico. Arranca con un anónimo que llega a la Procuración de Drogas, es como una especie de fiscalía antidrogas, que se llama Procunar, llega un anónimo y arranca diciendo que Juárez estaba en una operatoria de tráfico de estupefacientes, donde tiraban bultos con droga al río, los recogían y salían hacia México. Esa parte de la investigación... Después dicen no existió. No dicen no existió, dicen... No la aprobaron. Investíguenla en Rosario, no es competencia nuestra, en todo caso es el clavado final de Rosario el que la tiene que investigar. Hay algo que llamaba mucho la atención, y vuelvo a traer a colación algunos de los datos que nos dio Florencia Arieto, que es, ya dice, bueno, ok, si este era por el poder que tiene el Moyano de los Puertos, también cabe pensar que parte de estos ingresos en esta presunta asociación ilícita venían de mercadería legal y parte de un comercio ilegal, ¿no? Acá hay todo un universo para explorar, digo, porque hasta ahora se tiró de la piola de este enriquecimiento abrupto y de esta presunta asociación ilícita, pero ahora hay que desagregarlo. Hay que ver de dónde la sacó. Tenemos que pedir disculpas porque estuvimos diciendo que tenía 100 palos verdes el señor Hermé Oscar Vino Caliente Juárez, y nos quedamos cortos, la investigación judicial y de la UIF da otro cálculo, que es este, 8 mil millones de pesos, más yates, más departamentos, más avión, más helicóptero, 8 mil millones de pesos tenía, o tiene, ahora están embargados, congelados, vino caliente, lo estamos viendo ahí, tiene 78 años, manejaba la cooperativa de los estibadores del puerto de San Lorenzo, y ahora vamos a ver cuáles son algunos de esos bienes, ¿no? Cómo se llega a este cálculo, es impresionante. 100 millones de dólares en dos plazos fijos en Uruguay, uno de 60 millones de dólares y uno de 40, eso ya da 4 mil 500 millones de pesos, ¿no? Esto fue un exhorto del Banco Central a Uruguay para que se lo congele. Hay un saldo de un banco que se encontró de 115 millones de pesos, anda sumando, 4 mil 500 más 115. Después, el señor Vino Caliente tenía 330 millones depositados en una mutual Aguinco. Sí, 330 millones. En el Banco Galicia, hacía F5 al home banking, el señor, y le daba 1.280 millones de pesos a Vino Caliente. Qué bueno, tenía un montón de cuentas. ¿Cuántas cuentas vos tenés que de pronto nunca cerraste y tenían 100 pesos? Iba al Macro, le pedía la de débito a alguien, consulta de saldo, 550 millones. 550 millones. Esto es como se dice plata líquida, plata líquida. Plata blanca. Blanca. En el Nación fue más moderado. Por eso pregunto por el lado B también, porque imaginate si esto es... Esto en el Banco de la Nación fue más moderado, tenía 10 palos. Nada más. Además, 10 millones de pesos. Modesto. En el COINAC, que entiendo que es una mutual, tenía 710 millones. 710 millones. Esto es muy impresionante. Tenía acciones de la cerealera Bunge, una de las más importantes del país, una multinacional, por 51 millones de pesos. Y en el vino blanco había invertido. Vino caliente. Vino caliente. Sabemos si el blanco tiene. Y después tenía acciones y empleados, esto es una cuenta de caja de la cooperativa, por 1.800 millones. Ahora... 1.800 millones. Miren ahí. Y saldo de caja de 400 millones. Todo esto va a dar, al final, 8.000 millones de pesos. En solo plata, ¿eh? No estamos hablando de... En solo plata, claro. Y faltan los 70 millones de la LEVAC que le encontraban en la casa, los dólares, las joyas... No, hay LEVACs y hay... Hay lentes. Hay letras, letras del tesoro. Hay dos millones de lentes. Y hay armas también. Hay armas, hay joyas. Y hay aviones. Aviones. Claro, ahí en el procesamiento, y ahora en el procesamiento se ve y aparece resaltado algunas cuestiones. Decíamos que había escuchas telefónicas y ahí estamos viendo algunas... Ese es el procesamiento, ¿no? Ese es el procesamiento de hoy. Ahí menciona, ¿no? Ser el Secretario General del Sindicato Único de Portuarios, el SUPA en el Puerto General San Martín, presidiría el Centro Cooperativo de Rescrito.